Pues, me he descubierto que vivió un hombre y una persona más que no recuerdo que yo lo que hice antes de que yo me hicieron una discusión deficiente, la Amián, y además a Amián la reina postra para que me cayera más. En el debate que es lo que se tiene con Jack, me puse del lado de Jack y Juan, aquí cuando lo han sido combinado, pues nada, esto es que yo. Es que a Miranda para matarla, ah no, 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 espérate, es que una buena opción es cuando te piden un biótico que es o Samara o Jack, pues si pillas a Miranda no lo hace bien, pero a lo mejor no se muere ella sino otro, ¿sabes? que es encima, así que tampoco es... Entonces, la chavala es la que pone en el tipo de Kano, que es final, o sea, es un especial que se quiere matar. Y Kano está aquí cuando se detiene en el 3, hay una misión, pero hay varias misiones, he llamado a la chavala, que te dice el tema de... Ahora, le das al botón guía, es el botón de la Xbox, y si todavía está parpadeando el mensaje en pantalla, pues tienes la opción de aceptar, y si no, pues vas a mensajes y ahí en el mensaje estará la invitación. Muchas gracias. Un saludo. streamline series You subject Av los series tv y con y llegaste a jugar también a la demo Madre mía, a ver. Ah, espera, ahora lo pongo en público, para que se metan más gente Oh sí, yo también, yo juego con estadounidenses, ingleses y australianos O sea, tengo que hablar en inglés Tengo que hablar en inglés A ver, voy a... Hay un chaval que se llama Noto ¿Por qué se llama Noto Ad? Que en el plan este... Tiene un año de... Tiene marcado desde donde se tiene que poner los puestos de línea La línea de división No lo he mirado, pero tendría que estar en hoja Sí, sí, sí No lo he mirado, pero tendría que estar en hoja No, tendría que estar en hoja No, es que yo, la primera vez que fui a... A Team player Quedé roto, me agarré, me agarré, me agarré, me agarré A darle a RB A darle a... Le digo... Eso es una putada Sí A ver Voy a salir de la charla Y te invito a una charla de grupo Que se me está acoplando el sonido Y me juego a mí mismo y me molesta No sé si era mejor A ver, prueba si no, el botón del micro de apagar y encender A ver ahora, no sé si me oigo a mí mismo, pero es igual Ahora sí ¿GTH que es Grand Theft Horse? ¿Grand Theft Horse? A ver, ¿qué me voy a poner ya? Me voy a poner la Pechitos, ¿qué se llama? Me voy a poner la Pechitos, ¿qué se llama? Pero esto no tira, estamos tú y yo solos en la partida No sé por qué A ver, pues... No Uy, eso me suena Yo empecé un día de birras, que ya estaba deprimido por el final y digo ya este juego no voy a volver a jugar ya nada porque me ha fastidio el final, digo me voy a hacer unas cuantas birras y me pongo hasta la segunda partida, ¿va? Y pues dicho y hecho, me puse y digo ya que estoy voy a grabar y lo subiré a YouTube y en eso estoy en proceso Borracho jugando como si fuera Paula Vázquez porque es renegado, siempre eligiendo la opción abajo a la derecha Y ahí está Y ahí está A ver esto que es... Pues mira, justo mañana sale el pack nuevo de armas y personajes y no sé qué, que se ven en el... Si, eso sí que es... A ver, ¿qué estoy haciendo ya? ¿No? ¡Suscríbete al canal! Sí, es el golpe fuerte que las asarías hacen como si fueran como buh... ¿Dónde está la gente? Ah, está detrás... ¿Está en tu guardas? ¿Cuándo hay que matar a alguien? Sí, el problema va a ser cuando nos salgan los tochos o los invisibles mismo... Y que mientras sean de estos, bueno... Se los han pillado Krogan, que es... Que le pueden pegar hostias que... Tienen escudos para abrir y tomar Es una pena porque están un poco denostados los Krogan en el multijugador... Y a veces me lo cojo para jugar... Y la partida no empieza, no empieza, me envían un mensaje... Y me dicen que no me pille el Krogan... Y hostia, joder... Racismo, racismo intergaláctico... De... De libro... Es que... Por el... 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 Eso es... Eso es un... Tú has jugado, ¿no? Como guardia... Aunque sea del single player... Sí, sí, sí... De hecho, esa partida... Porque... No había jugado como guardia... Porque... No había jugado como guardia... O sea... O sea... Yo soy... Cuesta... No sé... No sé... No sé... Es que... No solo guardia... Pero cuando vale un bajo de frente... Bueno... Que más efectos... Dice... Que caña buildica... Que eh... Ya le define la serie... Pues ya bueno... Y se va a poner el todo como... Pues lo que está un poco roto... Del vanguardia... Es eso que... Tú si te mejoras... La carga buildica al tope... Tú cuando haces la carga buildica... Los escudos... Se llenan... Haces nova... Se vacían... Entonces ahí... La gente se pone... una pistola que no pese nada para estar todo el rato haciendo carga, no va, carga, no va, carga, no va, carga, no, ahí están, así que entran en un bucle y ahí se quedan. Por eso, pero, la traza que hacen ahí, es cuando ellos hacen la carga, y hacen nueva, te fijas como pausa. Sí, claro, ahí tienes tiempo de pensarlo. Claro, si lo haces, 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 si lo haces. Si lo haces, si lo haces. Si en oro, eso, básicamente son... depende, si juegas contra, o sea, los infiltrados están siempre. ¿Por qué? Porque tú cojas el infiltrado, tú pones el flanco tirado más tocho que encuentres, que es el Guido o ese, y el Salariano, como se hace invisible, primero que no te disparan, y segundo que al estar invisible, tú pegas un tiro y tienes, no sé, una bonificación, a lo mejor haces el doble daño, o el 50% más. Entonces, como es pura pegada lo que tiene el Salariano, pues eso, la gente se lo pilla. Y luego, nada, coger, cogerte o bien una Asari para hacer la estasis esta, que los deja congelados, así tranquilamente le pega en la cabeza. ¿Dónde? ¿En el 2 o el 3? Ah, sí, eso es verdad. Menos la armadura, digamos. Menos la armadura, sí, primero que va congelaba la gente. Y luego yo igual lo recuerdo mal de memoria, pero que yo sepa, esto también estaba en el 1, y en el 1, igual les había que mejorar el poder, pero yo creo que en el 1, cuando tú congelabas a alguien, ni siquiera podías hacerle daño, como que se quedaba congelado y... Eso, sí, sí, eso es una de los 2, ¿no? Ah, eso es una de los 2 también. Eso no me acuerdo porque no... Tienes un invisible, eh, cuidado. Ah, mira, tenemos que matar al objetivo, nos quedan 15 segundos. Ya. Ha fallado. 44 segundos para el siguiente. Es que el salario no está muy chetado porque además, ahora por ejemplo, se cae un miembro del equipo, entonces cojo un mago invisible, te revivo y a mí nadie me tose. Vamos a ver si se puede. Tengo que meternos a una partida con cuatro personas. ¿Puedo cambiar las opciones para el tema del portal automático? A ver si se puede, si lo quieres abrir, si intenta meterlo en esa función. Como si fuera una especie de modo caro, creo que. Yo creo que las torretas son casi el enemigo más... Tu nemesis en locura. Mira si hay gente buena de repente. Sí. De hecho, yo estaba a partir de una vuelta de más entretenencia, que era más en locura. Con más de que me lo pude bajar. Una... Una misión de Jack. Martínez. Dicen que hay que... Aparecían atlas, ingenieros, toletas... Y eso, mira. La cámara ahí, lo que no pasa, se meto todo lo mal meto ahí. Fue a la mierda. Ya, es como una de hacer a partir a lo tanto. Y eso, tío, es lo que estaba impresionando a ti. Ehh... Ehh... O sea, la primera niña en el siguiente que te mata, que sea en tu laboratorio. Que te intentes recuperar antes de hacer más tus cerradores. Y el que se puede dar a que cortes. Tenías otra gala de comer. Ehh... Es decir, es un tipo de mejor. Es el FMI, no puede ser el coche. Cuando se despegaron ahí, bajan y medio del servicio. La automatividad a ganar. Esa, a mí, es el funcionamiento muy mal. Simplemente porque, a veces, tenías un proyecto de cargo. Tu dice, vienes por los dos lados, que lo metí, lo tomas como se lea. Entonces, como... La fusión es que tenía más experiencia, los servidores de frente, y yo... ...y los clientes, lo pasas a la ganancia. Sí. Ustedes no pueden esperar. Por ejemplo, en el caso de José Luis. La gente le pidió el link más en tuerdade. Las cosas. No importar el nivel actual. O sea, el nivel 30 que tiene el nivel 30. Y a mí ese documento... ...el nivel 30, si a nivel 30, si quieres tener una esc적uación de... ... ...de programas de cero... Sí, no necesito bestiar. también me puse con vanguardia y nada más empezar ya podía poner al máximo la carga y la nova